Durante esta semana vamos a estar celebrando la Semana de la Mujer con diversas actividades dentro del Distrito 19 y el Capitolio de Puerto Rico. Mis más sinceras felicitaciones porque cada una de ustedes es un vivo ejemplo de ser una mujer sin límites. Así que un fuerte aplauso para ustedes. Espero que hoy estén disfrutando de esta actividad tan bonita y emotiva que se les ha preparado con mucho amor de parte de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Muchas bendiciones, que viva la mujer puertorriqueña y que disfruten. Que pasen buen día. Estaremos homenajeando un grupo de mujeres líderes, mujeres sin límites de nuestro distrito y de otros distritos representativos en una sesión especial en el Capitolio de Puerto Rico. Dedicamos esta sesión especial para reconocer a lo que hoy hemos llamado mujeres sin límites. En homenaje a todas esas féminas que con su esfuerzo, tesón y valentía ocupan posiciones en las que tradicionalmente no se habían desempeñado. Es por eso que esta distinción que hacemos hoy llena de gratas satisfacción como presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de este honroso cuerpo legislativo. Hoy las tenemos aquí, en este hemiciclo, donde en el pasado han brillado grandes mujeres legisladoras que han aportado a nuestra sociedad. Felicitamos a todas nuestras homenajeadas, le agradecemos su excelente labor y le exhortamos a continuar aportando a Puerto Rico y al mundo. Mis más sinceras felicitaciones y que Dios les bendiga.